Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir Esta noche vamos a continuar con la historia de Colombia a través de sus billetes y estampillas Vamos a continuar con nuestra lectura de la entrega número 1 Una afición con mucha historia El coleccionismo es un fenómeno inherente a la evolución humana Desde etapas muy tempranas el hombre ha mostrado interés por atesorar determinados objetos Y reunirlos para disfrute propio o de sus iguales En la actualidad esta pasión coleccionista sigue más viva que nunca El coleccionismo surge cuando el hombre considera que un determinado objeto es valioso más allá de su utilidad Debido a su rareza o a su singularidad y decide almacenarlo Tradicionalmente se ha considerado a los egipcios como los primeros coleccionistas Debido a su acumulación de objetos preciosos que realizaban en las cámaras del tesoro de palacios, templos y tumbas Pero dicha práctica responde más a la necesidad de acumular riquezas Para que el fallecido pudiera llevárselas y disfrutarlas en la otra vida Que no a un afán coleccionista tal como hoy lo entendemos Fue en la antigua Grecia cuando se empezó a pensar en las estatuas y pinturas como auténticas obras de arte Dignas de reunir en sus casas junto con otros objetos de valor artístico como cerámicas, joyas y vacías, entre otros Más allá de su valor material las obras empezaron a valorarse por su autoría, por su singularidad o también por su antigüedad y valor histórico Todos ellos criterios de peso para ser dignas de formar parte de su colección Los romanos heredaron de la antigua Grecia el gusto por el coleccionismo Aunque éste se convirtió en un símbolo de poder político y en la expresión de triunfalismo militar Según cuenta Tito Livio, 59 años a.C. y 17 d.C. el gran historiador romano Las pinturas saqueadas de los templos de Sicilia en 200 años a.C. despertaron la pasión coleccionista entre los romanos por las obras de arte griegas Durante la Edad Media la iglesia consideró que las obras de arte eran algo superfluo A excepción, claro está, de las que estaban al servicio de la fe o que glorificaban a Dios o a sus fieles Como apóstoles y santos Por ello, durante esta época los objetos que se coleccionaron fueron principalmente relicarios y elementos de uso litúrgico Aunque también manuscritos mineados Coleccionismo renacentista Con la llegada del renacimiento se produjo un resubrir del coleccionismo Sobre todo porque más allá de su belleza se generó un gran interés por las obras artísticas como instrumento de prestigio social En esta época aparecen los mecenas que promueven a los artistas y los coleccionistas privados vuelven a multiplicarse También se incrementa progresivamente el interés por el conocimiento Sin duda avivado por la nueva filosofía humanista y también por el descubrimiento de nuevas tierras y culturas a cargo de navegantes españoles Portugueses y británicos El renacimiento trajo consigo asimismo el aumento de las posibilidades de viajar y de conocer lugares exóticos Además de los primeros hallazgos arqueológicos Todo ello hizo que de repente se empleara el abanico de piezas coleccionables Minerales, piezas arqueológicas, monedas o objeto de otras culturas Pero no fue hasta el siglo XIX que se produjo el gran agua del coleccionismo Sobre todo gracias a la gran afición que demostró la rica burguesía Siempre deseosa de emular a las clases altas Hasta entonces los únicos que tenían recursos para coleccionar Durante esta centuria surgieron también los primeros coleccionistas filatélicos Deseosos por atesorar cualquier ejemplar que surgiera en el mercado nacional o mundial Tras la aparición en 1840 del primer sello de la historia El famoso One Penny Plague inglés Las primeras colecciones No se sabe cuándo comenzaron a coleccionarse las monedas Pero hay testimonio de que el humanista y lírico Francesco Petrarca Ya lo hacía en la primera mitad del siglo XIV Los humanistas del Renacimiento se interesaban por la antigüedad Y las monedas abundantes sencillas de conservar y organizar Podían ser coleccionadas con más facilidad que otros objetos Los primeros billetes aparecieron en Europa en el siglo XVII Aunque no se empezaron a coleccionar sistemáticamente hasta la década de 1940 Estampillas, entrega 1 Confederación Granadina Primeras estampillas Primero de septiembre de 1859 Valores 2.5 centavos, 5 centavos, 20 centavos y 1 peso Impresión, hermanos Martínez, Bogotá Impresa en Bogotá por los hermanos Martínez La serie de la que forman parte estas estampillas fue la primera emisión de la República Entonces la Confederación Granadina Fundada en 1858 y desaparecida en 1863 Que se corresponde con las actuales Colombia y Panamá Se estableció conforme a la constitución de 1858 Durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez Esta carta magna reemplazó a la de 1853 Que entre otras medidas había eliminado la esclavitud Impuesto el derecho universal al voto secreto Y estableció la libertad administrativa y religiosa En esta hoja habló que se reúnen 4 de los 5 valores de la serie De 2.5 centavos en color verde En 5 centavos en violeta 20 centavos en azul y 1 peso en rojo De los cuales se realizó un tirade de 24.860 68.980 65.655 Y 16.500 unidades respectivamente El motivo de todas ellas es el escudo de la Confederación Granadina Región Amazónica de Colombia Fecha 5 de agosto de 1993 Valores 150 pesos, 150 pesos, 220 pesos y 220 pesos Impresión Carvajal, Bogotá, Ocali La Amazonía es una gran región suramericana Que comprende la selva tropical de la cuenca del Amazonas Esta selva, una de las ecoregiones con mayor biodiversidad en el planeta Es el bosque tropical más extenso del mundo Y comprende 9 países entre los que se encuentra Colombia Esta hoja habló que se compone de 4 estampillas Todas las de la serie emitida en 1993 Dos de las estampillas, ambas de 150 pesos Están dedicadas a dos especies animales de la selva amazónica colombiana El papagayo y la anaconda Mientras que las otras dos a dos especies vegetales La victoria regia, un tipo de nenufar de enormes dimensiones Y la flor y peca cuana De cada uno de esos ellos emitieron 500 mil unidades Historia de las estampillas El correo y los primeros mensajes escritos La comunicación ha sido siempre una necesidad social La invención de la escritura permitió la transmisión de mensajes de una manera más sencilla Aunque hubo que recorrer a un largo camino hasta el perfeccionalismo de este sistema Y la llegada de la primera estampilla Que se emitió el 6 de mayo de 1840 en Inglaterra Del mismo modo que el fútbol moderno Las estampillas también nacieron en Inglaterra en el siglo XIX En 1837 Sir Rowlam Hill Entonces administrador de la compañía de correos británica Presentó el proyecto titulado Post Office Reform A los dirigentes estatales Una revolución postal en la que defendía la posibilidad de que una carta De hasta 15 gramos pudiese enviarse a cualquier destino de las islas británicas Por el mismo precio Un penique Que sería pagado por el remitente Hasta entonces el coste de la correspondencia se establecía en función de la distancia Y eran los destinatarios quienes debían abonar el importe Sin embargo para no tener que pagar al recibir una carta Los usuarios se inventaban todo tipo de tretas Como por ejemplo que los remitentes colocaran códigos y pequeñas señales en los sobres Para darle la información más relevante a los destinatarios Sin necesidad de abrir la carta con el fin de que tras una breve ojeada La pudieran devolver al mensajero Así los predecesores de las actuales carteros regresaban con las cartas para entregar y sin cobrar Lo que causaba un gran perjuicio a los servicios de transporte y a las oficinas de correos La reforma postal surgió para acabar con esas prácticas En 1840, tres años después de su presentación Ante los altos cargos la propuesta de Hill Muy discutida fue finalmente aprobada por el parlamento Por lo que pronto nació La primera estampilla El famoso penique negro U. One Penny Black El lenguaje antes de la escritura Si hoy el acto de enviar una carta o de pagar una estampilla parece rutinario Lo cierto es que para llegar hasta este punto El intercambio de mensajes se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos Como desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido la necesidad de superar la distancia para poder comunicarse Pronto surgieron diferentes métodos que lo hacían posible Como las señales de humo, las hogueras o los tambores Con la aparición de los primeros testimonios escritos alrededor del año 3200 a.C. en Mesopotamia La humanidad dio un enorme salto en cuanto a la transmisión de ideas Pero fue un camino largo hasta llegar a los escritos actuales Ya desde el paleolítico superior se utilizaron sistemas gráficos para transmitir mensajes concretos Plasmados en las pinturas rupestres Aunque estos estaban desprovistos de contenido lingüístico directo La escritura como tal surgió en la baja Mesopotamia En paralelo al desarrollo de las ciudades sumerias Probablemente las primeras urbes de la historia El volumen de la economía y la administración de esta civilización era tan grande que habría sido imposible gobernarlas sin la escritura Aunque los primeros vestigios sumerios muestran pictogramas, signos dibujados más o menos realistas Que representan un objeto sin referirse a su forma lingüística Estos se fueron volviendo cada vez más abstractos Hasta llegar al sistema clásico de escritura Conciforme hacia el año 2800 a.C. Esta escritura se llama así porque los signos se grababan sobre tablillas de arcilla húmeda Con un punzón de junco Lo que otorgaba a la tipografía su característica apariencia de cuña Se han documentado textos en escritura cuneiforme Tanto de carácter personal como cartas de negocios De forma paralela durante el tercer milenio a.C. Apareció en Egipto la escritura jeroglífica Con la que a través de los signos esquemáticos Se representaban conceptos, ideas, objetos, animales o sentimientos Este sistema llegó a contar con 7000 tipos de signos diferentes Lo que dificultaba su conocimiento Fueron usados casi durante 4000 años hasta entrar en completo desuso El último registro jeroglífico egipcio del que se tiene constancia Tuvo lugar en el siglo V Otras civilizaciones que también utilizaron jeroglíficos para comunicarse Fueron la maya y la azteca Durante la antigüedad las civilizaciones como la fenicia o la griega Desarrollaron los primeros alfabetos Que empezaron a trabajar con sistemas más simplificados Sobre todo cuando fueron capaces de identificar cada símbolo con una letra Alrededor del año 1500 a.C. La civilización fenicia contribuyó al desarrollo de la escritura Con un alfabeto de sólo 22 caracteres consonánticos Luego fueron los griegos quienes introdujeron las vocales Siglos más tarde los romanos dieron forma al sistema alfabético Que en la actualidad se utiliza en varias naciones del mundo occidental Pero una vez escritos los mensajes fuera en la lengua o sistema que fuera ¿Cómo se enviaban? Hasta llegar a los carteros actuales a lo largo de la historia Esta función le han ejercido desde corredores y inetes hasta palomas mensajeras En la antigua Persia donde se creó uno de los primeros servicios postales del mundo Alrededor del año 550 a.C. Los chapas recorrían largos kilómetros montados a caballo para entregar las misivas En la Grecia clásica los hemorodromos eran corredores que ejercían esta función Los mensajeros romanos en cambio iban a caballo o en carruades ligeros Y eran capaces de recorrer largas distancias en poco tiempo gracias a la excelente red de calzadas Sin duda estos fueron los primeros pasos en el desarrollo de la historia postal El penique negro El penique negro, One Penny Black Fue la primera estampilla postal de la historia Fue emitida el 1 de mayo de 1840 en Gran Bretaña y puesta en circulación 5 días más tarde En ella se representó la Enfinge de la Reina Victoria sobre fondo negro La palabra postage Franqueo en la parte superior y en la parte inferior One Penny Un penique No aparece el nombre del país ya que se consideró que la imagen de la reina Era suficientemente representativa Una tradición que se fue manteniendo a lo largo del tiempo Entrega 2 Billetes entrega 2 Los billetes de la inflación Fecha Enero de 1900 Valor Mil pesos La impresión Franklin Lee Bank Note Company Nueva York Estados Unidos A finales del siglo XIX Las medidas adaptadas por el gobierno colombiano que pusieron fin a la banca libre Resultaron ser muy negativas para la economía Y llevaron al país a la mayor inflación vivida hasta entonces Esto explica que el Banco Nacional realizara billetes con denominaciones muy elevadas Como fue el caso de esta pieza de mil pesos Por primera vez se ponía en circulación un billete de esta denominación Que aunque tiene fecha de 4 de marzo de 1895 Se emitió en enero de 1900 La imagen de una mujer con un pecho descubierto protagoniza el anverso de este billete Bajo la figura la denominación de mil pesos y de izquierda a derecha Se lee la siguiente leyenda El Banco Nacional de la República de Colombia pagará el portador a la vista la suma de Un mil pesos en moneda corriente Bogotá Marzo 4 de 1895 El reverso incluye figuras geométricas y una billeta con el busto de un faraón del antiguo Egipto Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander Fecha 12 de octubre de 1959 Valor Un peso oro Impresión Imprenta de billetes Bogotá En el anverso de este billete de un peso oro destaca la imagen de Simón Bolívar 1783 1830 Con un atuendo castrense En la parte izquierda, mientras que a la derecha aparece el retrato con indumentaria civil de Francisco de Paula Santander 1792-1840 Un militar y político colombiano celebre por su participación en el proceso de independencia del Imperio Español El valor facial figura en el centro y está enmarcado por dos ramas de acacia En el reverso se encuentra una viñeta que ocupa casi todo el espacio y que contiene la imagen de un cóndor El ave insignia de Colombia Detrás de él se aprecia un paisaje de montañas, un río y una gran cascada de agua Entre 1959 y 1977 las emisiones realizadas con este diseño fueron numerosas Este fue el primer billete que salió de los talleres de la imprenta de billetes de Bogotá Historia del dinero El pago en especie En sus transacciones comerciales, el ser humano se ha servido desde antiguo de diversos medios para compensar o ser compensado por determinados bienes o servicios El pago en especie es una de las formas más antiguas empleadas para ello y todavía perdura en la actualidad El pago en especie es un medio de intercambio y se produce cuando en una transacción comercial se entregan alimentos o género de cualquier tipo en lugar de dinero Ya sean cereales, vino, aceite, leña, sal o ya en la actualidad cheques de comida o el uso de un automóvil Antes de la invención de la moneda fue uno de los métodos más usados y ya en la antigüedad se destinaban diversos productos para ello Entre los que se destacaban los cereales por su importancia como base de la alimentación de millones de personas En Sumeria, la primera gran civilización conocida situada en la antigua Mesopotamia Se compilaron las primeras leyes que conocemos en una serie de códigos El de Ur-Namu, también llamado Código de Chulqui, fue redactado sobre una antigua tablilla escrita entre 2100 y 2050 a.C. durante el reinado de este monarca Fundador de la dinastía Ur, en estas leyes se recogía el uso de cereal como forma de pago para determinados servicios Como los salarios de los jornaleros de campo, los alquileres de terrenos o el arriendo de huellas para arar o como pago de préstamos si el deudor no poseía plata La unidad de medida era el Qua, al que también se denominó Sila, cuya capacidad era de aproximadamente 0.4 litros En el antiguo Egipto los trovadores recibían raciones de comida como tributo a su labor Los escribas eran los encargados de calcular en sus tablillas el número exacto de porciones que correspondía a cada obrero Por ejemplo, el sueldo medio diario de un trabajador que participaba en la construcción de una pirámide podía ser de 10 panes y una medida de cerveza 2.5 jarras Que posiblemente podían ser cambiados por otros alimentos o productos que necesitaran, como ropa o combustible De hecho, la cerveza era otro producto muy apreciado como retribución para los trabajadores En aquellos tiempos no era una bebida tal y como la conocemos hoy, sino un líquido pastoso y muy nutritivo que en vez de beberse se comía A modo de sopa fría, por lo que formaba junto con el pan parte de la alimentación habitual de la población Incluso después de la aparición de las primeras monedas en Lidia, en la segunda mitad del siglo VII a.C. Parte de los pagos siguieron realizándose en especie Muchos siglos después, en la Edad Media, los señores feudales imponían a los campesinos una serie de prestaciones en trabajo y de pagos en forma mixta Ya fuera en dinero o en especie Distintas formas de pago En Asia, donde la base de la nutrición era el arroz, algunos pagos, incluyendo los impuestos, se abonaban con este cereal hasta mucho después de la invención de la moneda Incluso hasta el siglo XIX en Ceilán y Japón, el té por su parte ha sido desde hace milenios una bebida fundamental en la sociedad china Durante la dinastía Tang 618 a 907, un largo periodo de estabilidad económica y exploración de nuevas rutas comerciales La hoja de té pasaba por baños de vapor, se prensaban y sacaban para darles apariencia de ladrillos Los había de diversos tamaños y su valor dependía además de su peso, de la calidad del té, color, procedencia, pureza, fermentación, etc Sirvieron así hasta el siglo XX como forma de pago en China, Mongolia, Tíbet y otras regiones del interior de Asia En América se utilizaron otros productos aurícolas para pagos en especie, entre los que despunta sin duda el cacao Esta semilla muy apreciada por los aztecas se explotó como bebida, alimento, medicina y también como unidad monetaria Ya que era aceptada por todos y su valor era homogéneo Así la unidad básica en la carga 24.000 semillas, que se podía dividir en el jicupil, 8.000 y el zontle, 400 También se han conservado las equivalencias para la adquisición de bienes y servicios, por lo que sabemos que un conejo costaba 10 semillas Por ejemplo, su uso se mantuvo tras la conquista, periodo durante el cual se creó una equivalencia con la moneda de plata española En 1555 un real equivalía a 40 semillas de cacao En los Andes la hoja de coca se estableció como medio de extipendio Esta planta, considerada sagrada por las comunidades andinas, fue aprovechada por los incas para el abono de tributos Tanto antes como después de la llegada de los españoles Tras la conquista se reguló su cultivo y Felipe II dispuso de una ordenanza de 1573 que se pagase con ella a los indígenas que trabajaban en las plantaciones En Centroamérica fue el maíz el principal método para el abono de parte de los impuestos en muchas provincias del Imperio Azteca Y su uso pervivió hasta mucho después de la extinción de este Como por ejemplo en alguna zona de Guatemala donde ha sido empleado entre la población indígena hasta el siglo XX La primera huelga Los escribas, artesanos y obreros que trabajaban en la construcción de la tumba del faraón Vivían junto con sus familias en un poblado de Ir el Medina Y recibían como salario, entre otros productos, pan, cerveza, dátiles, verduras, carne, vestidos, vacías y herramientas En el año 1165 a.C. durante el reinado de Ramsés III Las raciones empezaron a escasear y las que llegaban eran de poca calidad Según el papiro de la huelga que se conserva en Turín Esta situación provocó que los obreros se declarasen en huelga la primera de la historia La nómina más antigua En la ciudad sumeria de Uruk, en la antigua Mesopotamia, se encontró una tablilla de arcilla Conservada en el Museo Británico de Londres que tiene unos 5.000 años de antigüedad En la que está escrito con caracteres cuneiformes la que se considera la nómina más antigua conservada En ella se puede observar a un hombre comiendo en un tazón lo que significa ración y un recipiente cónico, cerveza Y alrededor de ello una serie de líneas que marcan la cantidad de este producto que se debía pagar a un obrero en particular La historia del dinero en Colombia Los mercados indígenas Los productos sobrantes de cada comunidad precolombina se intercambiaban en los mercados El algodón, las mantas, la sal, la coca, el maíz y el oro se encontraban entre los artículos más valorados en estos centros de intercambio Que probablemente llegaron a especializarse en determinados productos La presencia de mercados en cualquier pueblo indica que su producción agropecuaria, minera o artesanal Había alcanzado tal nivel de desarrollo que generaba excedentes con frecuencia En el siglo XVI cuando los españoles llegaron a la actual Colombia Muchas eran las comunidades que canjeaban sus bienes sobrantes por otros que no podían conseguirse localmente El cronista de indias Fray de Aguado hablaba así en 1581 del mercado de Tuna Un cacicasco de la confederación muisca Es costumbre muy antigua que de cuatro a cuatro días se hacía un mercado dentro del pueblo del cacique A donde acudían a tratar y contratar, vender y comprar infinita gente de todos los estados Al cual sí mismo venían muchos caciques y señores principales Así fue la contemplación del cacique Tuna como sus particulares intereses Probablemente cada uno de los mercados, ya fuera de mayor o menor importancia Ofrecía distinta variedad de productos e incluso podía estar especializado en algunos bienes concretos Por ejemplo, Sogamoso, donde actualmente se levanta un interesante parque arqueológico sobre los muiscas Era un importante centro destruidor de algodón y mantas Los productos intercambiados El maíz, por ser un alimento básico en la dieta de los pueblos precolombinos Era uno de los productos agrícolas más habituales en los mercados Se cree que los granos no solían molarse sino que se cocinaban enteros Como sigue haciéndose todavía hoy en la preparación de platos como el mute Otros cultivos importantes fueron las papas, los cubios, la yuca dulce, la batata o el frijol Entre otros, aunque variaban según la ubicación gráfica de cada comunidad La coca era otro de los productos más ganjados especialmente por su valor ritual La cultivaban los utagaos en el extremo sur del territorio, los taches al norte y los muiscas en el altiplano central Estos últimos, además de consumirla mientras realizaban sus labores agrícolas, llegaron a intensificar su cultivo mediante sistema de riego Normalmente las hojas de hallo se intercambian por mantas y oro Aunque algunos cronistas también lo incluyen en los canjes sal, pescado y productos agrícolas La sal fue otro de los bienes más buscados en los mercados Además de por su valor ritual y alimenticio Porque su producción era exclusiva de algunas regiones El territorio donde vivían los muiscas era rico en fuentes de agua salada Como las de Zipaquiránimo con Itausa en la sabana de Bogotá Mediante la evaporación de estas aguas con ollas de barro que calentaban en grandes hornos Los indígenas obtenían de ellas bloques compactos llamados panes de sal Cuya calidad impresionó al mismísimo Gonzalo Jiménez de Quensada en su expedición de 1537 Los pueblos de las zonas costeras también explotaban la sal marina El hilado y el tejido del algodón eran actividades importantes en las zonas más frías del territorio Entre las manufacturas que se elaboraban con este material despuntan las mochilas Los santillos o tumbos y sobre todo las mantas Que era uno de los artículos más preciados en los mercados indígenas Además de como prenda de abrigo los cronistas mencionan su uso ceremonial Ya que por ejemplo los muiscas tenían por costumbre enterrar a sus muertos cubiertos con 5 o 6 mantas Los mercados de Tumbo y Sogamoso fueron centros de trueque de estos productos Entre los recursos naturales con que contaban las etnias de las tierras bajas como los panches Y en menor medida los musos y los chitareros Se encontraba el oro que extraían de los aluviones de las cordilleras Por su parte los muiscas organizaban mercados semanales en los que vendían sal a los pueblos vecinos Y compraban el metal precioso que a través de intermediarios llegaba a todos los casicascos Donde se desarrolló una importante orfebrería en oro Las esmeraldas de los musos Según las cuentas de las riquezas adquiridas en Colombia Los conquistadores españoles hallaron esmeralda en todas las regiones pobladas del territorio Aunque su explotación se limitaba a unos pocos lugares Los pelicosos musos las extraían de importantes yacimientos ubicados entre los pueblos de Quipama y Muso Boyaca Y los empleaban como adorno personal o como artículo de trueque entre sus mismas etnias o con los pueblos vecinos Muiscas y Saboyáez Entre otros la minería es todavía hoy el principal renglón económico de Muso De donde han salido numerosas gotas de aceite, esmeraldas de verde profundo y sin inclusiones Las más apreciadas Coscués y Chibor constituyen otros centros esmeralderos del país El coleccionismo Los primeros coleccionistas El coleccionismo ha apasionado al ser humano desde la más remota antigüedad Muchos han sido los que han dedicado grandes esfuerzos y fortunas a esta afición Reyes, aristócratas y burgueses fueron los primeros devotos de una actividad que hoy sigue más viva que nunca En sus inicios el coleccionismo estaba vinculado a los grandes poderes de la sociedad Y no tenía la dimensión cultural y popular de la que hoy goza Uno de los primeros coleccionistas de la historia fue el rey Asirio Usurpanipal 668 a 627 a.C. Que almacenaba principalmente trofeos de guerra Famoso por sus legendarias gestas que narraron griegos y persas Despojaba las ciudades las que vencía de sus tesoros más preciados De Teba sustrao dos obeliscos las puertas del templo y más de 30 estatuas que se trasladó a Ninive Pero más allá de ese proto coleccionismo de botín Llegó a reunir más de 30.000 tablillas de arcilla con texto de escritura cuneiforme En la antigua Grecia se inició el coleccionismo de arte de la mano de gobernantes Como Atalo I 269-197 a.C. Rey de Polis de Pérgamo En la actual Turquía Entre las numerosas obras que adquirieron él y sus sucesores Se encuentran varias estatuas y pinturas de importancia De hecho Plinio el Viejo en su historia natural Lo destaca como un coleccionista apasionado e irracional Capaz de pagar grandes sumas de dinero por una obra de arte El coleccionismo de la antigua Roma también se basó en la expoliación y botines de guerra Gracias a sus conquistas militares por toda Europa Emperadores y generales pudieron engrosar sus catálogos Tenemos abundantes testimonios de ello El general Marcelo tras conquistar Siracusa en el año 2011 a.C. Llevó a Roma numerosas estatuas y pinturas El historiador Brutarco indica que uno de los compiladores más notables fue Lucio Lucinio Lúculo Año 118 al 56 a.C. que poseía una extraordinaria colección de arte obtenida en sus campañas También armó una increíble biblioteca además de protagonizar algunos de los ágapes más excesivos de la historia Durante la Edad Media además de la iglesia las casas reales no quedaron al marrén del fenómeno de coleccionar arte Pero ahora con sentido religioso El emperador Carlo Magno recopiló gran cantidad de objetos preciosos pero sobre todo de reliquias La Santa Túnica de Argentuil le perteneció Con la llegada del humanismo a mediados del siglo XV El coleccionismo se popularizó entre la burguesía como símbolo de prestigio social Y se le dio un valor científico y pedagógico Ampliándose las temáticas de las recopilaciones Es también la época que en los palacios renacentistas se construyeron estudioli Pequeños gabinetes destinados al estudio En los que se almacenaban todo tipo de tesoros El del notario Treviso Oliverio Forceta en el siglo XIV Fue uno de los primeros y contaba con una gran colección de antigüedades y dibujos Otros estudioli destacados fueron los de Federico de Montefeltro en Urbino y Cubio Y el de Francisco I de Medici, 1541-1587 en el Palazzo Vecchio de Florencia El linaje de los Medici, además de promover el mecenazgo, contó con grandes coleccionistas Cosme I, 1389-1464 formó una destacada selección de monedas y medallas A partir del siglo XVI proliferaron por toda Europa las colecciones de objetos de la naturaleza Como la del apasionado botánico irlandés Hans Sloan Muchas de ellas incluían curiosidades como mandíbulas de enormes peces o aves exóticas e embalsamadas Además de supuestas muestras de animales mitológicos como dragones y cuernos de unicornio Fue el primer paso para la apertura del coleccionismo primero en un ámbito erudito y luego a todo tipo de público El primer coleccionista de estampillas John Edward Gray, 1800-1875, naturalista, biólogo y director de zoología del Museo Británico de Londres Fue un destacado investigador en distintas materias casi todas relacionadas con la fauna Sobre la que publicó Cuidados Catálogos El primer coleccionista de estampillas de la historia ya que adquirió los primeros peniques negros que salieron a la venta el 6 de mayo de 1840 Con el fin de conservarlos para la posteridad Escribió el primer catálogo de estampillas británico en 1862 Estampillas, entrega número 2 Estados Unidos de Colombia Fecha, septiembre de 1862 Valores, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, un peso Impresión, Daniel Ayala, Bogotá Los Estados Unidos de Colombia sucedieron a la Confederación Granadina en 1861 Aunque por breve tiempo se llamaron Estados Unidos de Nueva Granada En 1863 la Constitución del Río Negro ratificó este estado federal Que recibió una clara influencia de los modelos constitucionales europeos Y comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia y Panamá Así como partes de Brasil y el Perú La impresión de estas cuatro estampillas encargó en Bogotá el impresor Daniel Ayala Según consta en el contrato del 26 de julio de 1862 El motivo de todas ellas es el escudo de los Estados Unidos de Colombia Aunque cada pieza varía de color El valor de 10 centavos es azul El de 20 centavos rojo El de 50 centavos verde Y el de un peso lila Trajes y melodías populares Fechas 1970 y 1971 Valores 60 centavos Un peso 1.10 pesos 1.30 pesos Impresión De la Rue de Colombia a Bogotá Colombia cuenta con una riqueza cultural propia de marcada diversidad Muestra de ello es la gran variedad de trajes y de música tradicional que jalona todo el territorio Por lo tanto cada uno de los regiones colombianos se caracteriza por un tipo de música que se acompaña de un baile Para el que sus ejecutores se atavillan con la indumentaria y adornos propios de la zona Algunos de los trajes y melodías populares aparecen reflejados en la presente emisión postal Que consta de un total de 7 sellos En los 4 seleccionados para el agua bloqueado Junta se pueden ver las siguientes manifestaciones folclóricas En la estampilla de 60 pesos el traje femenino de Ñapanga Propio del sur del país En la de 1 peso el traje del joropo típico de los llanos orientales colombiano Tanto para hombre como para mujer En la de 1.10 pesos una pareja con el atuendo de la zona del pacífico Mientras bailan el curulao Por último en la estampilla de 1.30 pesos se incluye el traje propio de la zona andina Cuyo baile se conoce como el pambuco Historia de las estampillas Los soportes primigenios Invención y la expansión del papel Se utilizaron otros soportes para la escritura Ya fueran orgánicos Animales y vegetales O inorgánicos Piedra Las tablillas de barro o cerámica El papiro y el pergamino se encuentran entre los soportes primigenios Y por tanto entre las primeras formas de correspondencia Desde la invención de la escritura en Mesopotamia En torno al 4.500 a.C. El ser humano ha empleado distintos soportes para trazar sus mensajes Los sumerios escribían sobre tablillas terces Ya que generalmente tenían forma rectangular o cuadrada El anverso era plano y el reverso con un poco de curva Con el fin de que se pudiese escribir por detrás Sin que la presión estropease lo escrito por la otra cara Se empuñaba un estilo o caña cortada Diferente en formas con el que se practicaban incisiones En forma de cuña sobre la arcilla húmeda De ahí el nombre de este tipo de escritura Coneiforme Se han documentado tablillas con textos de muy diversa temática Desde himnos a los dioses Decretos y edictos de los soberanos Hasta documentos jurídicos Nóminas Ejercicios escolares Y correspondencia De la época del rey Amur Wabi 1810-1750 a.C. Se conservan las cartas que el monarca envió a sus funcionarios Y las que estos enviaban entre sí y a privados En las que quedan patentes las relaciones entre oficiales O la insufrible burocracia de la época Para autenticar los mensajes Y garantizar su llegada a destino En las tablillas se escribía el nombre del destinatario Y el remitente estampaba su sello personal Que se realizaba en piedra, hueso o concha Con diversos grabados que servían para identificar el propietario También en esa misma época Aparecen los primeros sobres Que no eran más que una ligera capa de arcilla En torno a la tablilla Con el fin de ocultar el contenido de la mesiva Y al mismo tiempo protegerla durante su transporte Para evitar falsificaciones En ocasiones suplicaba en la cuidad del texto escrito en su interior El papiro egipcio Si bien el uso de las tablillas se extensió por toda Mesopotamia En Egipto se empleó otro soporte El papiro Se fabricaba con el cíperus papirus Una planta palustre que crece en los márgenes del río Nilo Y que los egipcios ya empleaban desde 4.000 años a.C. Listo para confeccionar esteras, cuerdas, ropas, velas y pequeñas parcas El papiro más antiguo que se conoce como soporte de escritura Es el registro de Menard realizado hace 4.500 años Se trata de un documento que ofrece importantes datos acerca de la construcción de la gran pirámide de Keops El uso del papiro se extendió con rapidez por tierras egipcias Y con ello las arcas del gobierno que gozaba del monopolio de su fabricación y venta crecieron a la misma velocidad Se escribía empezando siempre por la parte superior derecha con tinta de dos colores rojo y negro Con un cálamo formado por el tallo del junco cuya punta se cortaba en bisel Los papiros oficiales eran escritos por los escribas altos funcionarios que poseían un elevado prestigio Y que estaban ligados sobre todo a la administración del estado y a la clase sacerdotal Comenzaban su educación a los 10 años y debían aprender la escritura y herética Y cuando demostraban su disposición para el estudio se instruían en la jeroglífica Una vez escrito el papiro se enrollaba y guardaba cuidadosamente en recipientes de madera, cuero o arcilla Para protegerlos de la humedad y de los insectos Debido a su fragilidad la inmensa mayoría de los documentos se han perdido Aunque han llegado hasta nosotros noticias de grandes archivos como el de la Gran Biblioteca de Alejandría La mayor de la antigüedad que llegó a contar con más de un millón de volúmenes o rollos de papiro o pergamino También se ha conservado correspondencia personal como los papiros de Ekanecte Un sacerdote del Ra de un alto funcionario de la decimasegundas dinastía Actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York Descubiertos en 1901 en la tumba de Ipi Los documentos, algunos todavía enrollados, atados y sellados Proporcionan una visión única de los asuntos domésticos y financieros de una familia de clase media egipcia que vivió hace 4.000 años De todos modos, por su elevado coste del papiro sólo se empleaba para los documentos oficiales Para otro tipo de mensaje, los escribas o aprendices utilizaban soportes calcáreos o de cerámica llamados ostraca Se trataba de cartas que podían referirse a cuestiones de todo tipo más o menos cruciales El uso del papiro empezó a descaer con la aparición del pergamino fabricado con piel principalmente a partir del siglo III Debido a que era más fácil de conseguir, mucho más duradero y de mejor calidad Aún así, el papiro se continuó empleando durante la época tardía de la antigüedad Y la alta edad media para determinados documentos administrativos de la Cancillería Real y de la Pontificia La biblioteca más antigua Azur Panipal, rey asirio, entre los años 668 y 630 a.C. fue un gran amante de la cultura en general A él se le debe la consolidación de una gran biblioteca en su propio palacio de Ninive De la que se conservan más de 30.000 tablillas y fragmentos cuneiformes Que hoy en día se exponen en el Museo Británico de Londres Además de cartas hay inscripciones históricas, textos administrativos, ilegales e incluso textos adivinatorios, mágicos, médicos, literarios y léxicos La fabricación del papiro De la planta del papiro se utilizaba la parte central del tallo que se cortaba en tiras y se colocaban superpuestas y entrecruzadas sobre una superficie húmeda Después la lámina se prensaba, se impregnaba con cola, se dejaba secar al sol y se pulimentaba con piedra, pomes o marfil De esta manera se conseguía una hoja flexible y resistente, brillante y de tacto sedoso, con un color blanco hueso Las láminas que solían medir entre 16 y 42 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho Podían pegarse entre sí hasta conseguir la longitud necesaria para el escrito El de mayor longitud conservado es el gran papiro Harris de 42 metros Bueno chicos, con esta lectura de la entrega 2 de la historia de Colombia a través de sus billetes Terminamos nuestra lectura por la noche de hoy No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría creyera para todos ustedes Buenas noches No olviden suscribirse a mi canal